Bienvenidos nuevamente a Billion The Machine. En el día de hoy vamos a hablar sobre Dexos 1 Generación 3, que es esta certificación famosa de calidad de la General Motors. Pero antes de arrancar con el tema, como siempre quiero invitarte a que te suscribas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales en M&J Sunshine. La demanda de los fabricantes de automóviles de mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono es uno de los principales impulsores de la tecnología de motores modernos de hoy en día, lo que a su vez es el factor más influyente en la formulación de aceites para motores. Los fabricantes de automóviles están diseñando motores que son cada vez más compactos y con mayor potencia con tecnologías como la inyección directa de gasolina y la sobrealimentación para optimizar la eficiencia del combustible. Como resultado, los fabricantes de lubricantes como nosotros deben ofrecer productos que permitan que estos motores más nuevos funcionen según lo previsto y cumplan con los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones que son cada vez más estrictos. A medida que avanza la tecnología de los motores, también lo hacen las normas que deben cumplir los productores de aceite. En noviembre del año 2021, la General Motors anunció la tercera generación de su especificación de aceites, super famosa, Dexos 1, que establece obviamente nuevos requisitos de rendimiento para lubricantes destinados inicialmente a los vehículos General Motors. Hoy en día se utilizan a nivel mundial en diferentes o lo hacen diferentes fabricantes de aceite. Esta formulación se creó en el 2010, como estaba diciendo, para estos autos de la General Motors, pero la norma Dexos se ha convertido desde entonces en un modelo global de aceite, un referente de alta calidad y resistencia, formulado según las especificaciones más rigurosas de la industria. La especificación Dexos 1 Generación 3 reemplaza la Dexos 1 Generación 2, que se introdujo en el año 2015. En comparación con la generación anterior, la Dexos 1 Generación 3 establece estándares de rendimiento más estrictos en cuanto a la resistencia a la oxidación para mitigar la degradación del aceite y la formación de depósitos, así como para controlar el lodo, la limpieza de los pistones y la limpieza general del motor. Para respaldar la tecnología de motores que están cada vez en constante evolución, el aceite debe cumplir con los estándares de calidad más altos en cuanto a la protección del turbocomprensor y la eficiencia de combustible. La nueva especificación también tiene como objetivo mejorar el funcionamiento a bajas temperaturas y prevenir la preignición a baja velocidad. Esto también, este tema lo hemos abordado varias veces y bueno, este es un problema que puede causar daños en los motores, sobre todo los más nuevos. Los aceites formulados para cumplir con las especificaciones Generación 3 son compatibles, ojo con este dato, con vehículos que requieren aceites de Generación 2 o Gen 2. La nueva especificación exige una amplia y rigurosa serie de pruebas para calificar para la aprobación de la licencia de la General Motors. No todos los fabricantes de lubricantes están preparados para invertir el tiempo y el dinero que se necesitan para poder realizar estas pruebas ni tienen la experiencia en formulación necesaria para aprobarlas. En el peor de los casos, un fallo en una de las pruebas del programa de pruebas de la Dexox significa volver a empezar. Además, incluso después de la aprobación, la General Motors realiza auditorías periódicas de todos los productos con licencia para garantizar el control de calidad. Busca esta certificación en la etiqueta del aceite para que tengas certeza de que estás trabajando con la última tecnología. De eso se trata la Dexox 1 Gen 3. Si tienes alguna duda o pregunta, déjanos saber en la sección de comentarios. Como siempre, si es la primera vez que pasas por nuestro canal, quiero invitarte a que te suscribas, que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Areman J Sunshine, esto es Beyond the Machine. ¡Gracias! ¡Gracias!